Los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro. Los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando, va caminando solita, no lleva más compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el río, los pajaritos cantando. El agua se va riendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!